Pura velocidad, partida, trata de dominar por fuera Mustang K del número 9, pero presiona Legal Deal pegado a la baranda interior junto al número 2, el callo Long Blade. En el cuarto quedó el número 6, Why Are You Awesome y se quedó el 4, Miles Ahead en el último lugar. Hay una pelea tremenda por la punta entre Legal Deal, el número 1, por el centro Long Blade y más abierto lo hace Mustang K del número 9. En el cuarto, Why Are You Awesome, el viejito, el número 6 y último continúa Miles Ahead, 22-3 para el primer cuarto de milla, Legal Deal pegado a la baranda interior, está dominando a Mustang K, Long Blade retrograda y queda tercero, avanza por fuera el número 6, Why Are You Awesome, Legal Deal por dentro, Mustang K por fuera, están peleando la punta, entran en la recta final, domina ligeramente a Mustang K, Legal Deal regresa y ahora el viejito, Why Are You Awesome se mete en la pelea, Legal Deal por dentro y por fuera, Why Are You Awesome están peleando la punta, Legal Deal por dentro tiende a dominar, insiste, Why Are You Awesome ganó el legal deal, el número 1, segundo el 6, Why Are You Awesome y hay una foto para el tercero entre Mustang K y el caballo que volaba al final que era el 2, el número 4, Miles Ahead.